Listín Diario presenta el editorial del director. Lunes 24 de junio. ¿Para qué sirve el CONADIS? Alrededor del 4.9% de la población del país vive con alguna discapacidad, según la encuesta En Hogar del 2021. Sin embargo, el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, responsable de velar por los derechos y el bienestar de estos ciudadanos, ha demostrado una preocupante ineficacia y falta de transparencia en su gestión. Desde el Listín Diario hemos intentado obtener respuestas de CONADIS durante más de una semana, apelando incluso a la ley de acceso a la información pública sin éxito alguno. Es incomprensible y totalmente injustificable que una institución de tanta relevancia se mantenga en silencio ensordecedor frente a los cuestionamientos legítimos sobre su desempeño. La falta de respuestas de CONADIS no solo denota una alarmante falta de transparencia, sino que también sugiere una preocupante indiferencia hacia las necesidades y derechos de los dominicanos con discapacidad. La gente con razón ha comenzado a referirse a CONADIS con el apodo de CONNADIE, reflejando el sentimiento generalizado de abandono y falta de acción. Las personas con discapacidad enfrentan innumerables desafíos diariamente, desde la accesibilidad hasta la inclusión laboral y social. El papel de CONADIS debería ser fundamental en la mitigación de estos desafíos y su silencio solo agrava la situación. Exigimos que CONADIS responda a nuestras solicitudes de información y cumpla con su deber de rendir cuentas a la ciudadanía. No es solo una cuestión de cumplir con la ley, sino de demostrar humanidad y empatía hacia una parte vulnerable de nuestra población. O es CONADIS o seguirá siendo CONNADIE. Listín Diario presentó el Editorial del Director.